Bueno, vamos a ver prácticamente ¿Qué pasa con los chicos? Vamos a ver, vamos a ver Estamos esperando, no sé qué pasa, que no vienen Minuto 1 con 5, esto está raro, ¿ah? Esto no es normal, estos chicos son puntuales Bueno, no todos, pero Ya estará pasando ¿Qué estará pasando? Minuto 2 con 5, estoy ocupando Gracias. Bueno, ¿qué es? Está rato, pero algo ha pasado. ¿Qué estará pasando? ¿Qué están aquí? ¿Qué no aparecen? ¿Qué no aparecen? ¿Qué no aparecen? ¿Qué no aparecen? Gracias. 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 Buenos días, profesor. No sé por qué, pero sí está él. cuando en el link el link se manda buenos días profesor el link se manda a dos lugares uno se manda a la plataforma buenos días profesor buenos días no se pudo entrar desde la plataforma cuando uno no se puede entrar en la plataforma la copia del link lo tiene el coordinador siempre se mandan dos copias una plataforma y en el caso que vaya a la plataforma también se manda al link al coordinador profeta una pregunta a las doce he visto que hay una práctica a las doce o viste la práctica a las doce a ver un calendario que me muestra como se llama hay un calendario yo tengo ahí eso ya es tu configuración eso ya escapa de mi si te parece a ti a mi no aparece nada o a lo demás le aparece a lo demás le aparece lo que dice su compañero para claudia empezar va a haber práctica les aparece lo que dice su compañero ay profesor ok dice un calendario no ya vamos a empezar rápidamente ya ya está ya está ya está ya está En el caso no acabamos con los orales, o sea, bueno, bien. En el caso no acabamos con los orales, como son los últimos orales, no hay problema, ¿no? En la siguiente clase pueden salir los que faltan. Así que en este opinión no tienen por qué preocuparse, ¿no? Pero es decir, los orales se toman hasta los alumnos que se lleguen. Y si faltan algunos alumnos, si faltan, ya sería la próxima clase con el tema que les corresponde. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? Sí, profesor. Ya está. Ya, pues vamos a empezar. Prácticamente. Ya está. Buenos días, profesor. Vamos a dar la panza vista. No, no. ¿Estás aquí, Matos Jara? Matos Jara. ¿Estás aquí, Matos Jara? Sí, está, profesor. Sí, estoy, profesor. A ver, Matos Jara. A ver, la pregunta es la siguiente, Matos Jara. A ver, ¿en qué tipo de galaxia nos ubicamos? A ver, Matos Jara. ¿En qué tipo de galaxia nos ubicamos? Matos Jara a la una. Matos Jara a las dos. ¿Qué te dijo, profesor? No lo escuché bien. Mi internet es muy malo. ¿En qué tipo de galaxia nos ubicamos? Matos Jara a las tres. A ver, su respuesta, Matos Jara. Su respuesta sería la Vía Láctea. Nosotros nos encontramos en la Vía Láctea. ¿Estás aquí, Matos Jara? A ver, ya sabemos que nosotros nos encontramos en qué galaxia es la Vía Láctea. Cárdenas. ¿Estás aquí, Cárdenas? Sí, profesor. Ya sabemos que nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Ahora, la pregunta es, la Vía Láctea, ¿qué tipo de galaxia es? A ver, ¿qué tipo de galaxia es la Vía Láctea? A ver, Dulé y Cárdenas a la una. Dulé y Cárdenas a la una. ¿Lo podría volver a repetir, por favor? A ver, el sistema, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, ¿qué tipo de galaxia es? A ver, Cárdenas a la una. Cárdenas a las dos. Cárdenas a las tres. A ver, ¿cuál es tu respuesta, Cárdenas? Yo sé, profesor. A ver, es la galaxia viral. La Vía Láctea es... Ah, yo sabía. A ver, no es el destino, profesor. Cárdenas, cárdenas. Ya, seguimos. A ver, Calderón. ¿Estás aquí, Calderón? Sí, profesor. La pregunta es la siguiente, Calderón. A ver, ¿cuál es la distancia del Sol a la... el Sol hacia el centro de la galaxia? ¿Cuánto es la distancia? Sí, la distancia del Sol al centro de la galaxia. A ver, Calderón a la una. Calderón a las dos. Calderón a las tres. A ver, ¿cuál es tu respuesta, Calderón? ¿En mil años luz? No, es veintisiete punto setecientos años luz. Ya Calderón. Calderón, ¿no? A ver, Carlos Sujillo. Sí. ¿Qué significa Vía Láctea en griego? ¿Qué significa Vía Láctea en griego? A ver, Calderón. ¿Qué significa Vía Láctea en griego? Calderón a la una. Calderón a la una. Calderón a las tres. A ver, ¿qué significa? La respuesta. La respuesta. Significa gotta camino de leche. Ya en griego. ¿Nuestra Vía Láctea significa camino de leche, Calderón? A ver, seguimos. Daniela Huanca ¿Estás aquí Daniela? Sí profesor Daniela la pregunta es la siguiente ¿Cómo ¿Cómo se divide la galaxia? A ver ¿Cómo se divide la vía láctea? ¿Cómo se divide la vía láctea Calderón, Huanca Daniela Huanca ¿Las partes o cuántas? ¿Cómo se divide las partes? Calderón a la una Profesor soy Daniela Daniela a la una Daniela Huanca a las dos ¿En cuatro? No A ver Si divide en tres partes Ya Ya profesor Gracias A la próxima Daniela Huanca Recuerda que tienes un segundo intento Quiero la próxima clase A ver Un comentario por aquí A ver Profesor Cuando quiero que me toque No me toca Y cuando no quiero que me toque A ver Ventosilla Debe ser como María Claudia Full concentración A ver No Full paciencia Ventosilla ¿Estás aquí? Ventosilla Ventosilla A la una Ventosilla A las dos Ventosilla A las tres No No está Ventosilla Ventosilla Todavía no viene Ventosilla A ver A ver A ver A ver La vía latia Se divide en tres Ahora Tu tarea es ¿Cuál es el nombre De esas tres partes? Halo Disco Y vuelvo Creo ¿Y qué? Halo Disco Y Disco Y vuelvo Ah exactamente Halo Disco Y vuelvo Ok Berry Ay Vácaro Me toque Vivia Rufasto ¿Estás aquí Vivia? Sí Profesor A ver Vivia A ver A ver Eh Ya sabemos Que la división De la galaxia Se encuentra En Halo Disco Y vuelvo A ver ¿Cuál de estas tres Rodea la galaxia? ¿Cuál de estas tres Rodea la galaxia? Halo Disco O vulvo A ver ¿El disco? No Es el Halo El Halo ¿No? Es una estructura esférica Que rodea ¿No? La vía láctea A ver ¿Qué pasa? ¿No? Yo 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 ¿Por qué no? Eh Me tocó A ver Mi lado Mi momento Ha llegado A ver A ver Pregúnteme Profesor La pregunta Preguntona Del día Es la región Con mayor Contenido De gas Es la región Con mayor Contenido De gas ¿No? Con mayor Contenido De gas Sí Mayor Contenido De gas ¿Cuál es? Jalo El vulvo Disco O vulvo ¿Cuál de los tres? El vulvo El vulvo No El vulvo No es El vulvo Tiene una mayor Concentración De Tensidad estelar No de gas Este es El vulvo Ahora El lado ¿No? Ya a ver A ver María Claudia A ver María Claudia ¿Estás ahí María Claudia? Sí La pregunta es Se le conoce Como la región central ¿Cuál es la región central? ¿El jaló El disco O el vulvo? A ver ¿Vulvo se escucha? Vulvo Ah ya Está bien El vulvo ¿Ya? A ver Por favor Este audio Vulvo Ya A ver Ya A ver Esta canción Es difícil Seguimos ahí De la cruz A ver De la cruz A ver Aquí Uno de los movimientos De la Vía Láctea Es Que derrota Sobre su propio oeste La galaxia Derrota Sobre su propio oeste ¿Cuánto dura? ¿Cuánto? ¿Cuál es la velocidad De ese movimiento De rotación Sobre su eje? ¿Cuánto dura El movimiento De rotación De la Vía Láctea? Miles de años No ¿Cuánto dura? A ver Dura Doscientos setenta kilómetros Por segundo Esa es la La velocidad Que dura Este movimiento Ya Este de la cruz Ya sabes Que la próxima Clase Es su última oportunidad Para cambiar A ver Vaya nomás Vaya nomás A ver Monca Kaori Está aquí Monca Kaori Monca Kaori Ya Monca Kaori La pregunta es Que la Vía Láctea ¿Qué tipo de galaxia es? La Vía Láctea ¿Qué tipo de galaxia es? A ver Monca Kaori A la una Monca Kaori A las dos Monca Kaori A las tres A ver Monca Kaori ¿Cuál es tu respuesta? Es Espiral Ya Monca Kaori Es El tipo Espiral A ver Antoine ¿Cacha Antoine ¿Está aquí? Sí Ya Está aquí ¿Qué significa Vía Láctea En griego? ¿Qué significa Vía Láctea En griego? ¿Cacha Antoine 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 A la una Antoine A las dos Antoine A las seis ¿Tiene la respuesta Antoine Significa Antoine Ya A ver A ver Antoine La Vía Láctea En griego Significa Camino De Leche Antoine Antoine Seguimos Ahí A ver Lárico ¿Estás aquí Lárico? Sí A ver Lárico A ver Mencióname El nombre De Las tres Divisiones De la Vía Láctea ¿Cómo se divide La Vía Láctea? Sabemos que son tres ¿Cuáles son? Alno Disco Exactamente Lárico Lárico A ver Seguimos Aquí Serval ¿Estás aquí Serval? Sí Profe La Serval A ver La pregunta Es la siguiente Serval Sí Profe Nos dice Eh En esta En esta parte De la En la división De la Vía Láctea Es donde están Las estrellas Jóvenes Esta parte Contiene Estrellas Jóvenes ¿Cuál Es? ¿Jalo Bulbo O disco? A ver ¿Cuál es? ¿Cómo Profe? En esta región Ya sea Jalo Disco Bulbo Contiene Jóvenes Contiene Jóvenes A ver Disco Profe Disco Exactamente Tú lo has dicho Disco A ver Eh 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 Profesor ¿Va de práctica en la plataforma? En práctica Siempre Porque es mi hobby Porque es mi hobby Que no me abroquería yo Juego ¿Ustedes cómo se divierten? Jugando 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 Fortnite Yo juego Yo juego Yo me divierto Haciendo práctica Yo soy Fine A ver Ya ¿Alguien que no le haya llamado? ¿Alguien que no le haya llamado? A nadie A nadie A nadie Ventosilla Ventosilla Ya llegó A ver Ventosilla Todavía no llega Ventosilla A ver Ya chicos A ver Prepárense ¿Usted juega? ¿Juego qué? ¿Juego hacer práctica? Sí ¿Juego hacer práctica? No ¿Juego a Free Fire? Antes de ser profesor ¿No profesor? Antes de ser profesor ¿Jugaba? Obvio Pepe porque es joven Pero que juego A la salta soga Pac-Man Pac-Man Ahora sí Tata-Cole chicos Tata-Cole Yo estoy en Tata-Cole profesor Hablan su Tata-Cole chicos Vayan Amediatamente Ya estamos en Tata-Cole Tata-Cole 173 Para que a los que Tienen problemas Con internet 178 ¿Cuántos minutos Nos va a dar Para hacer la práctica? 20 minutos Porque son pequeños Ya Acabamos de la mamá Ahora sí Ya saben ya ¿No? Empezamos Todavía no Porque todavía Falta un minuto Falta un minuto Así que lo que Este Todavía Falta un minutito En unos 30 segundos Ya Ya pueden Esperen todavía Cuando sea A las 10 y 33 Ya pueden ingresar A las 10 y 33 Ya En 10 9 8 7 6 Cálmate 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 Y ahí Ya 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 Cálmate Estoy entrando Próximo Entra Profesor Igual Chocoda Gracias. 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 Si no tienen un pequeño relojito en su computadora, ya pueden entrar ya hace rato. Gracias. Ya terminé por eso. Lo que han terminado, bueno, preví que antes de pegar, ¿no? Ahí hay dos preguntas creo que son. Tenemos aquí que son tres preguntas para marcar. No, no, son dos preguntas para marcar. Y las demás son para responder y una es de verdad y falsa. Pero hay dos preguntas de espacio blanco. Aunque no dice es, es el, diré, él es la estructura esférica que rodea a la galaxia, ¿no? Ya sabe que ese tipo de pregunta se coloca con minúscula la coma y luego dejar espacio la siguiente pregunta. Escribir, ¿no? Escribir, ¿no? Son dos preguntas. Y la otra. Igual, ¿no? Y se coloca con. Si lleva tilde, lleva tilde. No se olviden la tilde. Ya. Profesor, ¿va a mostrar los resultados? Ah, porque estoy ocupado ahorita. 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 Espérate, pues. Estoy explicando ahora. ¿Por qué estás haciendo tú? Porque acabaste primero, pues. Pero. Tiene en consideración que lo demás todavía no está haciendo. A ver. Luego nos dice acá. El sol. Se centra en la Vía Láctea A. Y acá tienes que colocar los. Las opciones. Ya. Luego tenemos aquí. La Vía Láctea rota sobre su otro eje. Pero. En cuántos kilómetros. Ya. Y por último, verdadero o falso. Nos dice. La Vía Láctea comprende. La Vía Láctea completa un giro. A 25. 225 kilómetros. Millones de años. Y ahí tú colocarás. Verdadero o falso. Ya. Así va a terminar la práctica. Ya. Entonces. Tienes que tener eso bien declarado, chicos. Ya. Ya. Tienes que tener eso bien declarado, chicos. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el resultado. Recuerden que se les va a bajar tres puntos. Porque no están con su cámara. Hay varias prácticas. Que se les ha bajado puntos. Porque no están con su cámara. Pero. Es que yo estoy en celular. Eso ya tienen que justificar con el profesor Jimmy. Los que tienen celular. Sí puede. Ellos tienen justificación. Es que con el centro de la plataforma se apaga la cámara. Sí. Tienen que justificar. Los que. Tienen celular. Converse con el profesor Jimmy. Y él me dice. Él me da la lista. Ya. Todos tienen celular ahora. Todos usan celular ahora. Los míos. Totalmente cuatro. Seis nomás tienen computador. A ver. Profesor. Ya terminé. Hola. No puede ser. Ah. Dios mío. Esto es injusticia. Ah. Guau. Entonces. ¿Cuánto falta? ¿Falta un minuto? No. No se pasa. Entonces. Ventosilla. ¿Estás aquí? Profesor. Ya terminé. Ya. Ventosilla. ¿Tienes? ¿Cuánto dice? Ah. Pero ¿Cuánto tiempo alcanzó? Ya acabó el examen. Ya. Ya acabó. ¿No? Sí, profesor. Terminaba las diez. Ya terminé. Ventosilla. 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 ¿Estás ahí? ¿Aló? Ventosilla. ¿Aló? Ventosilla. No tienes audio. Ha sentado muy tarde. Ya. La práctica ya terminó. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya. A ver. Vaya entada tu plataforma ya. A ver. Vamos a ver cómo se dice esto. Voy a poner aquí. A ver. A ver. en la historia del Perú también vamos a tener práctica profesor yo terminé pero ahorita no puedo mostrar porque estoy ocupado con Metosilla ya si puede salir profesor de la rima ya Metosilla escúchame el nombre de tu práctica es R los demás no pueden entrar no van a entrar yo les quito puntos solamente la práctica para Metosilla nada más Metosilla no puedes hacer esto pues tienes que venir o informar pues para eso está el WhatsApp ya para al menos yo prepararme y hacer una práctica aparte pues si tú haces así complica más la cosa no puede pasar esto Metosilla que sea la última vez ¿Puedo usar la página web Gracias. Y ahora sí, ya está, ya puede entrar ya, ya vaya reiniciando. Vaya reiniciando. A ver, entonces ya tiene que modificar su falta de ventosilla. No está haciendo los orales. A ver. Ya, los demás ya se pueden retirar, ¿ya? Yo me quedo con ventosilla. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Ventosilla, apúlense, por favor. Se les cierra el programa. Ya se puede retirar ya. Chao, profesor. Chao, 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 chao. Gracias, yo estoy. Hasta luego, profesor. Chao. Chao, chao. Gracias. 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 ¿Qué velocidad es? ¿Qué pasa a estos alumnos de primero y de secundaria? Llegar a los 5 minutos. Suplimen. No sé cómo hablar a estos alumnos para hacer su práctica. Más que todo porque el tiempo de entrar. Leer las preguntas. Bueno, pero ni siquiera avisa por el WhatsApp. Eso es lo que molesta. Si no avisan por el WhatsApp. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos, jóvenes.